Intenso, así ha comenzado el 2020, es enero y ha ocurrido de todo, dicen algunos. Erupciones volcánicas, movimientos telúricos y la posibilidad del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero todo esto a raíz de un conflicto que cada vez escala tensiones entre los Estados Unidos e Irán. De esto le vamos a decir a continuación, ¿qué ocurre con el conflicto entre Estados Unidos e Irán? Bienvenidos. Solo hay un medio para mantener en pie a una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos, le recuerdo Somos que ocurre y transmitimos a través de la mejor señal. QDNTV, aquí está todo. El día de hoy hablamos sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos, mismos que se desató tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el ataque para dar de baja a Soleimani. Después de esto, como era de esperar, los iraníes prometieron vengar a su general, quien era el segundo hombre más importante de esta nación. Vamos a explicarle un poco más de Qasem Soleimani, por qué su muerte ha generado tanta tensión y también mucha tristeza en su país de origen. Desde la consolidación de la influencia iraní en Irak, hasta la guerra contra el Estado Islámico en Siria, el general Qasem Soleimani, lo ve en pantalla, fue una figura clave para las aspiraciones iraníes en la región. Qasem Soleimani nació el 11 de marzo de 1957 en Baghdad y fue el general de división iraní, comandante de las fuerzas Quds. Forjó su reputación de hombre aguerrido durante los ocho años que duró la sangrienta guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, cuando comandó una de las divisiones del ejército iraní. Entonces, entre otras cosas, se hizo conocido por encabezar misiones de reconocimiento dentro del territorio enemigo. Fue nombrado comandante de división cuando aún no había cumplido los 30 años de edad. Décadas más tarde, se hizo visible por el destacado papel que tuvo en la reciente guerra contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, tras la cual, Teherán ha logrado ampliar su peso y su red de influencias en la región. En la madrugada del viernes 3 de enero, Soleimani murió durante un bombardeo de Estados Unidos contra el vehículo en el que se desplazaba cerca del aeropuerto de Baghdad. Se considera que Soleimani era la figura central para asegurar la posición de Irán en toda esa región. Se las arregló para consolidar la influencia iraní en Irak al proporcionar apoyo material y financiero a las milicias siítas que finalmente se unificaron como las unidades de movilización popular en Siria. Sus fuerzas apoyaron a los combatientes del régimen que lucharon con éxito en el territorio rebelde y desarraigaron a grupos militares islamistas sunitas, incluida la organización terrorista Daesh, que también se conoce como el Estado Islámico. Ahora entiende por qué razón tanta tensión. Era el segundo hombre con mayor influencia dentro de Irán. La gente lo quería mucho. Era un militar, una persona que estaba preparada para generar ideas que defendieran a su pueblo. Y este asesinato, obviamente, han dicho, no quedará en el olvido. El mundo entero se ha paralizado con la inquietud si este conflicto podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Aquí tenemos un análisis para que usted conozca más en relación a este conflicto entre Estados Unidos e Irán. Qasem Soleimani ha sido asesinado y su sangrienta masacre se ha terminado. Tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo por parte de Estados Unidos el viernes, la tensión entre ambas naciones ha incrementado. Desde las capitales Washington y Teherán se han emitido comunicados agresivos, en los que se deja ver la falta de tolerancia y la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias. El mundo entero ha puesto atención a la crisis, que se desató tras la repentina muerte de Soleimani, quien era un militar considerado el segundo hombre más poderoso en su país después de la yatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán. Las redes sociales han dejado ver la preocupación de muchos por una posible guerra. Prueba de ello es que la frase tercera guerra mundial se colocó rápidamente como tendencia global y entre los conceptos más buscados en internet en todo el mundo luego de conocerse la acción de los Estados Unidos y que, según el mismo Pentágono, fue autorizada por el presidente Donald Trump. Irán, por su parte, ha decretado tres días de duelo y prometido venganza. Pero, ¿podría realmente desembocar este ataque en una guerra a gran escala? Esta es la pregunta que la cadena inglesa BBC, a través de su portal web en español, intenta dar respuesta. El reportaje escrito por el periodista Jonathan Markles, corresponsal de Defensa y Asuntos Diplomáticos, asegura, si bien algunos han descrito el asesinato de Soleimani como una declaración de guerra de Estados Unidos contra Irán, es importante no exagerar ni tampoco subestimar la importancia del momento. Menciona que esto no provocará una tercera guerra mundial. Países clave que podrían estar involucrados en tal guerra, como Rusia y China, no son actores importantes en este conflicto. Pero esto podría ser un momento decisivo para Oriente Medio y para el papel que juega Washington en él. Se espera una represalia significativa por parte de Irán, y esto podría conducir a un ciclo de acción y reacción que podría acercar a los dos países a un total conflicto. El reporte también contesta otra gran interrogante. ¿Es legal matar a alguien de esta manera según el derecho internacional? Estados Unidos alegará que Soleimani fue responsable de ataques no provocados contra las fuerzas estadounidenses en Irak. Esas fuerzas estaban allí a petición del actual gobierno iraquí. Soleimani era un hombre que Washington consideraba que tenía las manos manchadas con la sangre de muchos estadounidenses. Mientras, la fuerza Quds, que lideró, era vista por Estados Unidos como una organización terrorista. Por ello, a su muerte puede seguir una narrativa legal por parte de Washington. Pero la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamart, cuestionó la justificación de esta muerte por parte del presidente Donald Trump. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos. Lo que queda claro es que, de concretarse una guerra, las repercusiones para un país como el nuestro serían directas y altamente negativas. ¿Qué ocurre entre Estados Unidos e Irán? La respuesta se la estamos compartiendo a lo largo de este programa. Le hemos explicado quién es la persona que ha muerto y, a partir de ese asesinato, se ha desatado esta tensión que ha ido escalando de a poco. Por supuesto que ya ocurrió reacción por parte de Irán, no se quedaron de brazos cruzados, no se quedó en un diálogo con el pueblo, fue más allá de las redes sociales y han atacado, han comenzado su venganza. De eso le voy a hablar más adelante. Ahora mismo, tengo que dar espacio a alguien que ya es parte de la casa. Señor opinólogo, ¿qué tal está? Un gusto de verdad poder compartir con usted. Muy bien, aquí visitándolo, mire. De verdad que nos da gusto poder recibirle en enero. Estamos en un nuevo año, 2020. Nuevas expectativas, nueva historia, nuevo comienzo. Nuevas expectativas, nuevo comienzo. Oiga, la gente dice que como este es un año bisiesto, hay algunos ahí que están con algunas supersticiones y dicen, año bisiesto no es tan bueno. Y en los primeros 10 días del año, ya parece que esa frase está cobrando sentido. Terremotos, erupciones, anuncios de guerra. Bueno, una situación bien delicada y tensa. Pero cuénteme, ¿qué opina usted, en base a lo que ya conoció, sobre este conflicto entre Estados Unidos e Irán? ¿Por qué cree que ha comenzado todo esto? Es que yo creo que este muchacho, el chelito este, del pelito blanco, tiene envidia con los otros muchachos. Usted con los otros de allá, como ellos usan gorritos y usan cosas muy diferentes a las que se usan ahí en Estados Unidos. Entonces, usted sabe que Estados Unidos siempre quiere tener lo mejor y lo primero. Quieren ser los pioneros en todo. Entonces, esa nueva moda que se va a implementar tal vez más adelante, ellos la quieren también. Bueno, lo corrijo, lo corrijo porque quiero que usted sepa que no se trata de un tema fachonista. No se trata de un problema de que yo tengo esto, vos tenés aquello y yo quiero vestirme diferente. No, no se trata de eso. Se trata de un conflicto que va más allá y ha tenido ya bastante tiempo en ese andar. No es una cosa nueva, no es algo que tome por sorpresa algunos. Y justamente la muerte de Qasem Soleimani ha tenido lugar producto de que, según investigaciones de Estados Unidos, Qasem Soleimani estaba liderando una actividad que pondría en peligro a ciudadanos norteamericanos. Así que no va por ahí esa parte de que de pronto es por un tema fachonista, que se visten de una manera y que quieren de otra. Así que, ojo con eso. Señor opinólogo, ¿sabe qué sí quiero? Que se quede conmigo para que continúe aprendiendo y conociendo sobre este conflicto. Vamos a una pausa, volvemos enseguida a pedirle a usted en casa, continúe con nosotros. Quiero agradecerle a usted por siempre estar pendiente de este espacio informativo. Les recuerdo, somos un espacio informativo, tal como se lo decía antes. Y le explico por qué razón, porque aquí hablamos de noticias, noticias que ocurren dentro y fuera del territorio nacional. Si usted tiene alguna idea para programas futuros, le pido vaya a nuestras redes sociales y a través de un mensaje directo pueda proponerla. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como IDNTVH. ¿Qué les parece si ahora vemos lo que un experto en derecho internacional opina sobre este conflicto entre ambos países? Entonces, ¿realmente debemos pensar en una guerra mundial? ¿Tiene bases jurídicas los ataques perpetrados entre ambas naciones? Escuche. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que la génesis lo tenemos pronto de este conflicto. A principios del año pasado, algunas de las guerrillas de los grupos irregulares que operan en Irak y que son apoyados por Irán, le dieron muerte a un contratista norteamericano. Eso fue la génesis para que a principios de año, Estados Unidos, como respuesta a esta muerte de este contratista, le diera muerte selectivamente al general número dos del ejército de la República Islámica de Irán. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta muerte selectiva de un general a través de un dron, esto no podía pasar por parte de los Estados Unidos. Si Irán hubiera matado a un general norteamericano, seguramente se hubieran venido todas las condenas a nivel internacional, no solamente por parte de Estados Unidos, sino por la Unión Europea y los demás países. No ha sido así. Ha habido una condena recíproca por parte de ambos y una tibieza por parte de los demás países. Inclusive nuestro país se unió dando apoyo a los Estados Unidos. Me parece incorrecto desde el punto de vista diplomático y del derecho internacional. Un país como Honduras debe abrogar porque la paz sea primordial y porque estas contenciones, digamos, se solventen a nivel de las Naciones Unidas. Particularmente creo que no va a haber una tercera guerra mundial. Particularmente creo que no va a haber un incremento de la conflictividad entre Estados Unidos e Irán. Creo que los dos van a tener prudencia. Irán atacó ayer algunas de las bases que ya estaban, digamos, en su mayoría retiradas, las tropas norteamericanas en Irak. Y, digamos, un aspecto que me parece importante hay que entender que esto le ha venido muy bien al presidente Trump. Acuérdense que él está al inicio de un juicio político en los Estados Unidos. Hoy ya no se está hablando del juicio político. Estamos hablando de este conflicto con Irán. El Congreso de los Estados Unidos no ha dado la fecha precisamente porque este conflicto, digamos, superpone los intereses de los Estados Unidos. Le viene bien al Trump porque, digamos, lo hace subir en las encuestas al explotar el sentimiento patriótico norteamericano. Y vamos a ver en los próximos días cómo va desarrollándose este conflicto, pero estoy seguro que no va a ir en incremento. Esta semana pasó lo que tanto se temía, pero a la vez esperaba. Irán comenzó la venganza. La agencia Fars News difundió hace unos momentos estas imágenes informando que se trata de un ataque con al menos 10 misiles contra la base aérea de Estados Unidos en Irak. La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado la autoría de un ataque con al menos una decena de misiles contra dos bases aéreas que se encuentran en Irak y que albergan a fuerzas norteamericanas. La agencia de noticias Fars ha compartido un video del lanzamiento de los misiles y se informa además que Teherán advierte de una respuesta aplastante en el caso de un nuevo ataque estadounidense. Venganza El martes por la noche, Irán lanzó más de una docena de misiles a dos bases iraquíes que alojan a efectivos militares estadounidenses como represalia por el ataque aéreo que mató a un general iraní la semana pasada, informó el Pentágono. El gobierno de Irán confirmó los hechos a través de un tuit del canciller de ese país, Javad Zarif. Tras los ataques, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que 80 terroristas americanos han muerto en los bombardeos que habrían destruido helicópteros y equipo militar. Por el contrario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Twitter que todo está bien. En la base de Erbil, una de las afectadas, hay también soldados alemanes, australianos, neozelandeses y daneses. Los respectivos gobiernos aseguran que todos sus militares se encuentran bien. Las autoridades iraquíes también han informado de que no hay bajas entre sus tropas. En su canal de Telegram, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que si el Pentágono responde a los ataques de Irán, le responderemos en Estados Unidos. En una entrevista a CNN, el titular de la diplomacia iraní, Javad Zarif, aseguró que son respetuosos de la ley y que están listos para seguir reaccionando ante cualquier ataque. Seguimos los emociones de la gente. Seguimos una respuesta de la gente. Se mataron uno de los comandantes más reposados y más seniores. Y ellos tomaron la responsabilidad. Este es terrorismo en el Estado. Este es un acto de agresión contra la guerra. Y esto es un ataque de guerra contra la guerra. Y nos responderemos. Pero nos responderemos proporcionadamente, no dispor. Por su parte, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, en declaraciones en la televisión nacional, ha asegurado que los ataques son una bofetada en la cara de Estados Unidos. Khamenei ha advertido que la operación militar no era suficiente y que el objetivo es expulsar a las tropas estadounidenses de la región. La Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado con poner en marcha una fase 2, con un centenar de objetivos potenciales, si Estados Unidos responde de alguna manera. En relación al ataque que Irán lanzó a la base militar en Irak, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que ningún soldado estadounidense perdió la vida y que tomará medidas económicas contra Irán. Plaza informarles que el pueblo, al pueblo estadounidense, que deben sentirse profundamente agradecidos y felices. Algún estadounidense resultó lesionado en los ataques de anoche lanzados por el régimen iraní. No sufrimos bajas, todos nuestros soldados están a salvo y solo hubo daño mínimo en nuestras bases militares. Nuestras excelentes fuerzas militares están preparadas para cualquier cosa. Irán parece estar deescalando el proceso, lo cual es una buena noticia para todas las partes y para el mundo. No se perdieron vidas estadounidenses o iraquíes debido a las precauciones que se han tomado, a la dispersión de fuerzas y a un sistema de alerta temprana que funcionó muy bien. Elogio la destreza y habilidad de nuestros hombres y mujeres de uniforme, quienes han estado por mucho tiempo, desde 1979, las naciones han tolerado el comportamiento desestabilizador y destructivo de Irán en la región. Esos días se acabaron. Irán ha sido el principal auspiciador del terrorismo en la región, buscando desarrollar armas nucleares, amenazando al mundo civilizado. Nunca vamos a permitir que eso suceda. La fortaleza militar y económica de Estados Unidos es el principal disuasivo. Hace tres meses, después de destruir el 100% de ISIS y de su califato territorial, matamos al salvaje líder de ISIS, al-Baghdadi, responsable por tantas muertes, incluyendo la decapitación masiva de cristianos musulmanes y de todos aquellos que se le interponían. Era un monstruo. Al-Baghdadi trataba de reconstruir el califato y fracasó. Decenas de miles de combatientes de ISIS han muerto o han sido capturados bajo mi gobierno. ISIS es un enemigo natural de Irán. La destrucción de ISIS beneficia a Irán y deberíamos trabajar juntos en estas y otras áreas de prioridades compartidas. Finalmente, al pueblo y a los líderes de Irán. Queremos que tengan un futuro, un gran futuro, el futuro que merece, un futuro de prosperidad y armonía con las naciones del mundo. Estados Unidos está listo para abrazar la paz con aquellos que la buscan. Dios bendiga a América, es el mensaje que ha enviado. Es un mensaje completo, no lo hemos cortado y ha durado muy poco. La prensa estuvo muy expectante ante su anuncio y ha sido básico. Vamos a tener represalias únicamente económicas contra Irán a partir de este ataque a bases militares instaladas en Irak. En Irak, quiero que usted sepa, existen cinco bases militares en las cuales Estados Unidos tiene presencia, pero no es el único país extranjero que se encuentra en la región. También otros países, entre ellos Inglaterra, pues también tiene presencia en Irak. A través de estas bases militares, dos de ellas han sido atacadas, no hay bajas, no hay ningún problema que reportar y Estados Unidos ha reaccionado de manera muy tranquila y calmada luego de este ataque. Señor opinólogo, ya nos vamos a ir a partir de lo que usted conoció. Pero ya se dio cuenta que la situación no está nada fácil para la gente que se encuentra en esa región del mundo. Y no es nada saludable para ninguno de los dos países es saludable ese ambiente, esa tensión, esa preocupación. Tienen que andar como el garrobo, viendo dónde pueden ir y a dónde no pueden ir, cuidándose de uno o del otro. Porque si sale y lo vio el otro, pues me imagino que debe ser una... Así como cuando usted siente que vive en un barrio de esos peligrosos, ¿no? Pues las autoridades de Irán han dicho que van a respetar la vida de los civiles, no se van a meter con ciudadanos que se encuentran en la región, con empresarios, con personas de bien. Pero sí tendrán en la mira a militares estadounidenses según lo que se manejaba a inicios de esta semana. Nos vamos, señor opinólogo. Gracias por habernos acompañado. No, pues yo le agradezco que nos hayan visto el día de hoy. Espero que nos vean la próxima semana, esta misma hora, este mismo canal y siempre pues empapándose de conocimiento gracias al opinólogo, ¿verdad? El grueso del conocimiento y a Lester Torres. Modestia, modestia la suya, ¿eh? Muchísimas gracias a usted en casa por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, la próxima semana regresamos. Si usted tiene sugerencias, ya sabe a través de qué vías plantearla. Mi nombre es Lester Torres. Tenga usted una bonita noche, un feliz fin de semana. Bendiciones.